¡Ale, Willy! ¡Majami! ¿Qué? ¡Es por gusto, brode! ¡Mijo, corran a 40, brode! ¡Majami, le ganaste de un hueco, camina a la 40, brode! ¡Mijo, te vas a ganar por gusto de nuevo, brode! ¡No corran más! ¡Joder, déjame cómo va en la velocidad, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Dale! ¡Ale! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal!